He vuelto para que hablemos con la verdad. Por favor, déjame no de mentiras. Supongo que tuve miel para mi garganta, no se me da nada. ¿Qué opina de la gente que dice que recibe una pensión de 180 mil pesos? Estás equivocado. Estás totalmente equivocado, hombre. ¿Quién te habló a ti eso? ¿Tu padre? Tu padre sufre un flujo de mierda. ¿Cuánto ahorro? ¿3 mil pesos? Personas como tu papá bajan el promedio, hombre, ya fuera. ¿Otra pregunta? Yo aquí, feliz y forrado. ¿Usted es periodista? No, no, pero... Entonces, chao.